de lo normal, porque será, no sé, pero arrancamos. Muy bien, simplemente haciéndole recuerdo dos cosas. La primera, el día de ayer, yo no me gusta complicarme la vida, yo respeto la opinión de todos y exigo también que se respete mi opinión, por esa razón, por esa razón es que no quise pasar clases para que mañana no me estén diciendo a alguien o hoy, o usted pasó clases, había paro, o esto, lo otro, lo otro. Ya, soy cauteloso y cuidadoso de esas cosas, yo me gusta que me estén diciendo que incumpló o afecto los derechos de alguien, ya, así que les pido disculpas por eso a los que querían pasar clases, pero lamentablemente esto es así. Bien, haciéndole recuerdo, el análisis decisional tiene tres formatos, formato de costo total, formato de costo diferencial y formato de costo de oportunidad. Hemos visto los distintos formatos acá, hemos visto la técnica de fijación de precios y las razones para hacerlo. Muy bien, arrancamos con los ejercicios entonces y... Un ratito, por favor. Muy bien, arrancamos. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Muy bien, señor Italino, por favor, me ayuda. Señorita Italino, ¿me ayuda, por favor? Señorita Italino, señorita Peña Lino, ¿me ayuda, por favor? Buenas, soy su hermana, está en el baño un ratito, por favor. Ahora, ¿usted y su hermana van a dar clases? No, señor Italino, por favor. No está en clases. Doña Mil, si parada, ayúdeme, por favor. Señorita Parada, está en clases. Ayúdeme, por favor, ahora el archivo PDF de la carpeta de toma de decisiones, por favor. Y vea el problema 8.8 y me empieza a dictar, por favor. ¿Ya? Le dalo, por favor, el problema, señorita. Si es tan amable. Ya, enseguida la ola. Está con su computadora, señorita Parada. Señorita Parada. Tarda en encender, pero ahorita sí estoy. Ya, por eso le digo, por favor, que lo lea. Ola, por favor. Ola, por favor. Ola, Tamara Pereira, por favor, encita su cámara. No está en clases. Jóvenes, ¿por qué me hacen pasar clases si no van a estar en clases? ¿Para qué me piden que me levante temprano? Asista. Hay 44 personas, 44 alumnos en el curso y ninguno con qué. Ninguno contesta. La señorita Pereira no contesta. La señorita Parada está con su celular. La señorita Lino tampoco contesta. Jóvenes, o sea, si ustedes creen que esto es kinder, bueno, problema de ustedes. Yo respeto la decisión de ustedes. Pero les aseguro que así está complicado que puedan aprobar los conferidos. Bien complicado. Bien complicado. Qué bárbaro. Doña Paola, pasa, por favor, encita su cámara. Tampoco está en clase. Jóvenes, ¿vamos a pasar clases o qué vamos a hacer? Por favor, informen, díganme qué es lo que quieren hacer. Jóvenes, díganme qué es lo que quieren hacer. Buenos días, señorita Lino. Buenos días, señorita Lino. Por lo menos cuando usted empezaría a pasar clases, porque el resto de sus compañeros no está. ¿Cuál es la señora? ¿Cuál es la señora? O sea, no sé para qué, para qué, para qué quieren pasar clases. ¿Para qué hacen esto, jóvenes? Hay un montón de gente que tiene que, que quiere estar en la universidad, que quiere pasar clases. Y hay gente que no quiere pasar clases, como la mayoría de ustedes. No puede ser joven, gente. No puede ser que se les pida que dencien a su cámara y no pueda dencien a su cámara. No dencien a su cámara porque no están ahí. Y yo estoy hablando con una o dos personas y ya aparecen 45, ya aparecen 80 inscritos. ¿Saben qué, jóvenes? Es la última vez que doy curso de verano. Yo por hacerlo bien y hablar y decir, ok, que la cosa avance, por eso acepté la clase. Pero después de este antecedente, jóvenes, nunca más vuelvo a dar clase de este curso. Nunca más vuelvo a dar clase de los cursos de verano. Les soy muy honesto. Nunca más. Porque para información de ustedes, somos pocos los profesores que están dando cursos de verano. ¿Ya? Realmente nunca más jóvenes. Primera y última vez que acepto esto. Vas a tener que sacar una resolución del Consejo Facultativo, del ICCU, para que me convivieron a dar clase. Nunca más lo hago esto. Porque realmente es vergonzoso lo que está pasando. Realmente es grave. Avancemos, señorita Lino, por favor. Dele lectura al problema 8.8, por favor, del capítulo de toma de decisión. Ok. Gabriel Álvarez es el dueño de una dulcería y considera la posibilidad de añadir un departamento de pasteles o uno de vinos y cervezas. Aperigó lo siguiente. Primero. El departamento de pasteles genera ventas por 80.000 anuales. El margen de contribuciones del 50%. Los costos fijos adicionales serán de 10.000. Las ventas normales de la dulcería se incrementan en un 8% porque aumenta la concurrencia de los clientes. El departamento de vinos y cervezas genera ventas de 70.000 por año. El margen de contribuciones del 60%. Los costos fijos adicionales serán de 20.000. Y las ventas de la dulcería incrementarán en un 9%. El estado de resultado de la dulcería del señor Álvarez es el siguiente. Ventas por 600.000. Costos de ventas variables de 240.000. Margen de contribución de 360.000. Otros gastos variables, 120.000. Margen de contribución total, 240.000. Costos fijos, 140.000. Utilidad de operación, de 100.000 dólares. Se pide la alternativa más conveniente para la empresa. Muy bien. Este estado de resultado, señorita Lino, del costeo directo o del costeo absorbente. Margen de contribución total. Absorbente. Señorita Lino. El costeo absorbente tiene margen de contribución. Perdón, directo. El primero, como siempre, es un estado de resultado del costeo directo, el cual debe, permite hacer el análisis de las contribuciones de cada una de las líneas de producción. Ya, es muy cómodo. Se puede hacer en estado de resultado de costeo absorbente, pero es muy complicado, es más complicado el manejo del proceso de toma de decisiones. No quiere decir que no se puede. Ingresos. Pedista, por favor. Ingresos. Ingresos. 60.000. 600.000. Ingresos, 600.000. Déjenme ponerle formato, por favor, a esto. costo de venta variable. 240.000. 240.000. Arden de contribución. Arden de contribución. De la producción. Otros gastos variables. 120.000. Margen de contribución total. 240.000. 240.000. Por favor. Don Hernando Palma, don Hernando Palma, don Hernando Palma, me escucha, me escucha, este es el problema, señorita Lino, se le pide a alguien que responda y no responde, la única persona que respondieron fue a doña Mirzi Parada, que está con su celular, no sé cómo va a ser para dar examen, no se puede dar examen con celular, cómo va a ser para resolver un problema, no se puede resolver con celular, y usted, nadie va a responder. El resto no está en clases. El resto no está en clases. El resto no está en clases. Nadie más contesta. Margen de contribución total. ¿Qué sigue, señorita? ¿Cuántos son los costos vivos? 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. Una de las primeras cosas, y si esto se denomina de manera general, como la estructura de costos. A ver, jóvenes, repito, no es necesario que estén en clase. No se necesita. Está mal lo que están haciendo jóvenes ustedes. ¿Ya? Está mal. No está bien. ¿Ya? O sea, es terrible lo que está pasando. Terrible. ¿Ya? ¿Ya? Si se saca, y en realidad esto en finanzas se llama el análisis vertical. ¿Ya? Pero acá también se conoce como el análisis de la estructura de costos. ¿Ya? El análisis que se hace es el siguiente. Se dice que por cada peso de ingreso o cada peso de venta, 40 centavos se van a costo de venta variable. Entienden, se me está viendo, mire, hay que, encima tengo que agarrar, uno por uno tienen que entrar y adentran a la hora que quieren y cuando quieren. ¿Ya? O sea, por favor, jóvenes, su compañero se merece un grado de respeto. O si van a entrar acá, pero si no van a contestar, pónganse ahí como quieran. No contesten, no me molesta, jóvenes. ¿Ya? Sé que están afectando a otras personas, pero lo que hacen está mal. Nunca contestan. Nunca están en clases. ¿Ya? No es kinder. No soy profesor de kinder. Soy profesor de la universidad. ¿Ya? Mi nieta que está en kinder, ella pasa clase con celular. Realmente, jóvenes, la falta de respeto es terrible con la universidad. Realmente, lo que pasa es terrible. Sigamos, señorita Lino, nomás. Ya terminemos esto para que se acabe de una vez esto, señorita. Terminemos, señorita Lino. ¿Qué dice la alternativa uno, señorita Lino? O sea, si entienden bien, si no entienden, también. O sea, también a usted le da lo mismo, ¿no ve? Le da lo mismo. O sea, no hay de qué preocuparse. La alternativa uno, señorita Lino, ¿qué dice? Que genera ventas de 80.000 anuales. O sea, tenemos, en este caso, tenemos la dulcería. El señor, ¿qué quiere hacer? Quiere adicionar un departamento de pasteles, ¿verdad? Sí. Entonces, va a tener unos ingresos totales de las dos líneas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ejecutando la alternativa número uno, ¿cuáles van a ser las ventas de la dulcería? De los dulces van a ser 80.000 anuales. ¿De la dulcería, 80.000 anuales? No, no, no. De la pastelería, 80.000. Ya, ok. ¿Qué sigue? Margen de 40.000. ¿Y de la dulcería, cuánto sería? Incrementaría en un 8%. Esto de aquí por 1.08. Sí. Muy bien. ¿Qué más, señorita Lino? ¿Qué pasa con el costo de venta variable? No, no menciona. Menciona los costos fijos adicionales. ¿Ya no va a existir el costo de venta variable si pasa esto? Supongo que se mantiene. ¿Cuál se va a mantener? El costo variable de venta. O sea, hago esto. ¿Sí? Sí. No, señorita Lino. Los costos variables son variables en función de la cantidad que se produce o cantidad que se vende. Por eso es que he calculado estos porcentajes de acá. Entonces, ¿qué va a pasar con la venta de la dulcería? Si sube en 48.000, se va a vender 259.200. Porque los costos variables se mueven en función de la cantidad vendida o producida. Que acá, como no hay inventarios, la producción es igual a la venta. ¿Lo entendió? Sí, sí. Entonces, mantenemos el barrio de contribución. Los otros gastos variables van a ser exactamente lo mismo. Entonces, ahora el margen de contribución total va a ser este. Voy a copiar hasta acá. Los costos fijos. Los costos fijos son fijos en una escala relevante de producción. Entonces, los costos fijos... Disculpa, ingeniero, una pregunta. Enciende a su cámara, señorita, por favor. Si está con celular, no le voy a contactar. Dígame, señorita. Dice, por ejemplo, ahí el margen de contribución es el 50%. ¿No sería que el margen de contribución tendríamos que sacar el 50%? Pero es que eso es de tu pastelería, ¿no? Estamos sacando de la dulcería ahorita. Muy bien. La respuesta le dio la señora Talina es correcta. Adelante, señora Talina. Ahora, ¿qué hacemos con la pastelería? Ya. Aquí dice, costos fijos adicionales serán por el 10%. Digo, 10.000. Adicionales. ¿10.000? Sí. Ah, ok. ¿Qué más? El margen de contribución es del 50%. O sea, acá esto es del 50%. Entonces, ¿cuántos son los costos fijos, señor Talina? La diferencia, 40 millones. ¿Así? Sí. ¿No hay otro gasto variable? No menciono. Muy bien. Entonces, resulta que la utilidad operativa resultante de la operación de la dulcería va a ser esa. ¿Sí? Sí. Entonces, sumo ahora, dulcería más pasteles, dulcería más pasteles, dulcería más pasteles, dulcería más pasteles, dulcería más pasteles y corrijo mi utilidad operativa total. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a la alternativa número 2, señorita. ¿Qué va a poner? Dulcería más vino y cervezas. Sí. Ah, ok. ¿Cómo van a ser las ventas, señorita? 70.000. Sí. ¿Qué pasa con la dulcería? Incrementan en un 9%. ¿Así? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa con el costo de venta variable? Eh... Se multiplica por el 40%. El ingreso. ¿Lo otro gasto variable es lo mismo? Sí. ¿El costo fijo se mantiene? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa con vinos, con los vinos? Eh... Tienen... Un margen... Costos fijos adicionales, 20.000. Y un margen de contribución de 60%. ¿60% de margen? Sí. O sea, ¿esto es algo? Sí. ¿Tiene el costo de venta variable? La diferencia, 70.000 menos por el 40%. ¿Eso? Sí. Muy bien. Los pasteles. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? La... Añadir los pasteles. O sea, la mejor alternativa es esta. Porque es la que produce el mayor... La mayor cantidad operativa. Muy bien. Ahora, el segundo método de análisis que se les ha dicho también, es el análisis marginal o diferencial. También denominado diferencial. Ya, alternativa 1. Alternativa 2. Que hay que hacer la diferencia entre la situación propuesta menos la situación actual. ¿Qué significan estos 48.000? Significan que el ingreso diferencial que hay es de 48.000 pesos. Lo mismo hacemos con el costo de venta variable. Y sacamos el margen de contribución. Total. Lo mismo hacemos con los costos fijos y sacamos la utilidad operativa marginal. Entonces, acá vamos a poner este formato. Entonces... La utilidad... Algo está mal acá. Un ratito, por favor. Que no... No, no, no. Es que está mal. Está mal, está mal, está mal. Está mal. De, 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 de todo acá. Total. Ahora sí, tengo 128.000 de ingresos adicionales o diferenciales, 59.000 de costo variable diferencial, 9.600 de costos, otros gastos variables diferenciales y 10.000 de costo fijo. Lo mismo hacemos con la alternativa número 2. Sacamos la diferencia. Calculamos el margen de contribución. De nuevo calculamos la diferencia. Ya, entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Si, por ejemplo, ustedes tuvieran que presentar la info solo de esta información, mostraría claramente de manera mucho más resumida que todo este análisis realizado acá. Pero para hacer el análisis marginal, tienen que saber hacer el análisis a través del método de costo total o el método de toda, como se dijo, el formato de costo total antes de hacer el formato de costo diferencial o costo marginal. Este es el formato de costo diferencial y este es el formato de costo total. Y en ambos casos, obviamente, la mejor alternativa es la que produce la máxima utilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esto de los porcentajes lo sacó primero con el costo variable de producción y después con los otros costos variables, ¿no? Señorita, repito, para usted, señorita Lino, porque eventualmente usted es la única que pregunta. Y le agradezco por preguntar. Por lo tanto, su compañero no le interesa la materia ni la clase. ¿Ya? O sea, este análisis que he hecho acá muestra, desde la perspectiva financiera se conoce como análisis vertical y desde nuestra perspectiva, ya desde la perspectiva de contabilidad administrativa o costos, ya muestra la estructura de costos. Cuando yo me quiero comparar con otros, con otra empresa, es decir, hacer un benchmarking de los costos de mi empresa o los costos de la competencia, la forma en la que uno debe compararse es con estos porcentajes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las escalas de ventas pueden ser diferentes. ¿Qué muestra este porcentaje? Dice acá, esta estructura de costos. Dice que el 40% de los... Por cada peso de ventas, 40 centavos son costos variables, 20 centavos son otros gastos variables, 23 centavos se van a costos variables y 17 centavos son utilidad operativa. Eso es lo que más. Muy bien. ¿Qué más? Eso sí. Muy bien. Mire, son las 8 de la mañana. Señor Estalino, no es broma. Son las 8 de la mañana y siguen entrando a clase. ¿Me entienden? ¿Para qué? No sé. Hasta ahora no los entiendo. Yo creo que vienen... No sé si por cumplir, no sé si a alguien los estará molestando, no sé. Pero realmente es lamentable lo que pasa. El problema 8.20, señorita Lino, por favor. La escucho. La escucho. La escucho. La escucho. Ya. Los directores de CMM analizan la rentabilidad de cuatro productos de la compañía y el efecto potencial de las diversas propuestas para variar la mezcla de productos. A continuación se presenta un estado de resultado y otros datos. Los productos son... En total de los productos tienen unas ventas de 626.000. Un costo de ventas por 442.740. Utilidad bruta de 183.260. Gastos operacionales de 120.120. Utilidad antes de ISR. Antes de la utilidad operativa. Ah, ya. De por 63.140. Tiene unidades vendidas de cada producto. El precio de venta de cada producto. El costo variable de los... Variable de los artículos vendidos por unidad. 25, 30, 65 y 60. Gastos variables. Gastos operacionales variables por unidad. No, pero está ahí. Está en pesos. En pesos está por... 11, 70, 12, 50, 10 y 12 volvían. Cada una de las siguientes propuestas debe tenerse en cuenta independiente de las demás. Considerando que los cambios de productos establecidos en cada una de las situaciones de los productos permanecen estables. Ignore los impuestos sobre la... Por eso le está diciendo ahí qué es lo que debe hacer, ¿no ves? Sí. Ya. Sí, sí. Perfecto. Ya. Sí. Ya. Un segundo. Por favor. Ya. Ok. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el primer paso, señor? Perdón, de nuevo, señor Calino. ¿Esto es que está el resultado de costo directo o el resultado de costo absorbente? ¿Costo directo? Sí, el... Ay, perdón, 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 perdón. Absorbente por la utilidad. Muy bien. Voy a replicar este estado de resultado, por favor. Ya, para que podamos trabajar. Dice que tiene cuatro productos. El P, U, L, S. Tenemos aquí el total. ¿Sí? Sí. Voy a cambiar nada más el orden para que podamos trabajar. Y a todo esto le vamos a poner el formato de número. Ya. 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 Primero voy a copiar esto para ver si está bien. Ya. Vamos a ver. Dice precio de venta. Luego. ¿Cuántos son los ingresos, señorita? 100.000. 180.000. 126.000 Y 220.000 Muy bien. Bien. ¿Costo de venta? Eh, 442.740. ¿Qué tal y no? ¿Qué tal y producto por producto? Ah, perdón. 47.000. 48.000. Por eso es decir, ¿500, sí? Un segundito, por favor. Déjame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. 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 Gracias. 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 30.560. ¿Eres? 139.680. ¿Qué? 185.000. Ya. Déjenme un ratito, por favor. No hay nadie, por suerte. Ya. Utilidad bruta. La diferencia. Un segundo, por favor. Ahí está. ¿Qué sigue? Gastos. Operacionales. Muy bien. Productos Bates. 19.900. 29.760. 28.260. Y 42.200. 30.000. 30.000. Enriquecedor. La diferencia. 40.000. Enriquecedor. 40.000. La diferencia. 40.000. 40.000. El precio de venta es 100, 150, 70 y 110, ¿verdad? Sí. Luego, ¿cuánto variable? ¿Cuánto variable? ¿Cuánto variable no ve? ¿Sí, señorita? ¿Mortalismo? Esto que dice acá, ¿cuánto variable artículo vendido en el costo de venta variable? Sí, muy bien. 25, 30, 65 y 60, ¿correcto? Sí. Muy bien. Los gastos operacionales variables. Aquí hay dos variables, ¿lo ves? Son, dice... Vamos a abrir los decimales. Ya, luego... 12, 50, 10 y 12, ¿lo ves? Sí. Ahora tengo que hacer el estado de resultados del costeo directo. La escucho, señorita Lino. ¿Se puede ver el dato? Hay otro dato, no sé si no lo vamos a necesitar, unidades vendidas. Ah, sí, señorita Lino, lo vamos a necesitar. Y como no hay inventario, las unidades vendidas son iguales a las unidades producidas. ¿Sí? Mil, mil doscientos, mil ochocientos y dos mil. Y dos mil. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ahora vamos a reproducir el estado de resultados del costeo directo. Que, como no hay inventario, tiene la utilidad del costeo directo igual a la utilidad del costeo absorbente. ¿De acuerdo? Los ingresos, obviamente, son precios por cantidad, como en todas partes. Y sumamos. Bien. Costo. Verdad. Variable. Que sería el costo de venta variable. Con las unidades vendidas. Margen. De contribución de producción. De contribución. De la producción. ¿Ves? Sí. La diferencia. Tiene. Serían gastos. Operativos. Operacionales variables. ¿No? En este caso es esto. Por la unidad de vendidas. Está por la unidad de vendidas. Este está por la unidad de vendidas. Y ahora. Tengo el margen. De contribución. Total. Al. ¿Cómo? Ya. Me dejé. Me confiaré. Ahora sí. Costos fijos. Ya. Los costos fijos. Tengo los costos fijos de producción. Y de operación. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo calculo los costos fijos de producción, señor Italino? Es. Recuerda que estos son los mismos productos, ¿no? Necesito calcular los costos fijos de producción, señor Italino. El costo de venta menos el costo de venta variable, ingeniero. Sí. Sí. ¿Está de acuerdo, señor Italino, por su compañera? Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué, señor Italino? Por la ecuación, costo total, la suma de los dos costos, variable y fijaos. Perfecto. ¿Los gastos operacionales? Gastos operacionales menos los costos de variación. Los gastos operacionales variados. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, la utilidad operativa tiene que ser la misma. Margen de contribución total, menos los dos costos fijos. Exactamente la misma. ¿Entienden? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora, para poder hacer el análisis, voy a copiar esto aquí abajo. Y voy a mantener, fíjense, 259.300 de margen de contribución total, 259.300. Y voy a mantener fijos los costos fijos. En realidad, ¿por qué? Porque no van a variar de acuerdo a la cantidad. Voy a ponerlo en todo este color. Este color azul oscuro. O sea, estos costos fijos no se van a modificar. Inclusive yo no debería ni siquiera de considerar esto. Directamente estos costos fijos son los que debería poner. Incluso aquí no debería ponerlos, ¿ya? Aquí debería yo agarrar y decir, perdón, debería agarrar y decir, como dice su compañera, el costo de venta total menos el costo de venta variable. Los gastos operacionales totales menos los gastos operacionales variables. Solo esto, esto debería quedarse en blanco. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque en costeo directo los costos fijos son costos del periodo, no están asociados a los productos. Ese es un principio del estado de resultado del costo directo. Muy bien. 63.140, 63.140. Diferencia. La diferencia la vamos a poner. Propuesta menos actual. Propuesta menos actual. Muy bien, señor Talino, ¿cuánto? Ahí esto de acá, vamos a poner nuestro color. Ya, ahí. Un poquito negrito. Y un poquito más grande. Muy bien. Usted tiene un conjunto de incisos ahí en el problema. ¿Qué dice el inciso A? Si se descontinúa el producto R, ¿el efecto sobre la utilidad será? Si descontinúo este producto, ¿sí? Sí. Para descontinuar este producto, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de vender o dejar de producir, correcto? Sí. Entonces, ¿así va a ser? Sí. Muy bien. La respuesta dice que la utilidad se va a incrementar en 9.000. Sí, es una de las opciones. Ya, ya le den el número de incisos, su compañero, para los que están con celular. Por lo menos lo anoten ahí al lado. Me imagino que le dieran un papel. O ahí en el WhatsApp lo van a anotar. ¿Qué inciso es? Ah. Ya. Muy bien. Si el inciso B, ¿qué dice el señor Talino? Si se descontinúa el producto R y una consecuente pérdida del cliente genera una disminución de 200 unidades en las ventas del producto Q, el efecto total sobre la utilidad será? O sea, dice descontinúe R. R. Y se pierden 200, y se dejan de vender 200 unidades del producto Q. A ver, le den el señor Talino. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. Junto con su compañera, por favor. Por favor, junto con su compañera. Ya, ya le mandé todo lo que hemos hecho por WhatsApp, señorita. Para, por favor, señor Talino, comparta y resuelva de manera conjunta con su compañera, ya. Ya, por favor. Señor Talino. Seguro. Gracias. Ahorita. 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 Adelante, señor Caliño, por favor. ¿Pueden ver? No, está bien. Ya. Trabajamos con esto, ¿no? El inciso R. Si su compañero le lea el inciso B y usted resuelva acá, cuantos la diferencia. Baje un poquito más, por favor. O si quiere, haga algo más chico. Lo que pasa es que yo uso tamaño 14 en una pantalla grande. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí ya puede trabajar. R queda en, se descontinúa, y dice que hay una pérdida de 200 unidades en el producto puro. Aquí sería 1.800. Y la diferencia sería 1.400. Entiendo. Aún así, esto sería utilidad, ¿no? Aún así hubiera una utilidad de 1.400. ¿Me está preguntando a mí, señorita? Sí. A ver, de nuevo. Si se descontinúa el producto R, dice que va a haber una pérdida en el producto Q. Vuelva, vuelva al estado original, por favor, de las cosas. Ahí. Ahora sí. ¿Qué dice la pregunta? Si se descontinúa el producto R, va a haber una pérdida, o sea, una pérdida de 200 unidades en el producto Q. Ya, donde dice 1.800, borre, por favor. Sí. Y reduzca el 2.1. No, no, no necesita borrar esas cosas. Ni el precio de venta tampoco. Pero ahí tiene que restarle 200. Eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una pérdida de 12.500 pesos. Eso es lo que significa. ¿Ya? Ya. Muy bien, siga, por favor. El C, el 2, el 3, dice, si el precio... Lea, señorita Lino. Perdón. Señorita, por favor, leale. Ya. Ya, gracias, señorita Lins. Dice, si el precio de venta del producto R se incrementa a 800 pesos, pero se vende a 1.500 unidades, menos el efecto sobre las unidades será una disminución de 21.990, y si se ve, una disminución de 6.000, un incremento de 7.500, y un incremento de 21.990. Si el precio de venta de R aumenta aquí, deberíamos... A 80 dólares, pero... A 80 pesos, pero se vende a 1.500 unidades. Baja la venta. Va a haber utilidad, supuestamente. A la venta de 16.500. Bueno, aquí dice, se venden 1.500 unidades menos. A la venta de 16.000, se les resta. Se les resta. Van a quedar apenas 300 unidades. A la venta de 16.000, se les resta. ¿Qué es lo que el producto aéreo puede utilizarse para producir uno nuevo? T. Los costos variables y los gastos operacionales de la unidad del producto son... Te ascienden. Acá hay que abrir una nueva columna. ¿Qué es lo que el producto aéreo puede utilizarse para producir uno nuevo? ¿Qué es lo que el producto aéreo puede utilizarse para producir una nueva columna? ochenta, ochenta ¿no? ochenta con cinco, aquí eran mil ochocientos y setenta a ver, mil seiscientos unidades se introducen un producto T, se descontinúan, ¿cuál será el efecto? y 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 va a haber una pérdida de cuarenta y siete mil ninguna de las opciones ¿hasta ahí estoy en dinero? sí señorita eso tiene que mantenerlo constante menos cuarenta y siete mil ¿qué inciso es? el cuatro ninguno de los anteriores ¿no es? no sí, correcto sí, ninguno anterior ya, siga señorita por favor eh parte de la planta se produce parte de la planta donde se produce el producto P fácilmente puede adaptarse para fabricar un producto S pero los cambios de cantidades pueden generar variación en los precios de venta si la producción P se reduce a 500 unidades para venderse a 120 cada una y la del producto S incrementa a 2.500 unidades para venderse a 105 el efecto total sobre la utilidad será y 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 fácilmente puede adaptarse para fabricar el producto S. Pero los cambios en las cantidades pueden generar variaciones en los precios de venta. Si la producción de P se reduce a 500 unidades, ya redujo la cantidad a 500, para venderse a 120, ya le puso 120, y la del producto S, que ya estaba instalada, ya se incrementa a 2.500, en lugar de 2.200, 1.500, borre eso, borre, eso arriba también, ya se hace 2.500 ahí, para venderse a 105 pesos cada una, eso es. Ya, a ver, muestra primero las operaciones, está bien, vamos al costo de venta variable, está bien, se mantiene, costo, gasto, gasto, variables operacionales, se mantiene, ok, entonces, la diferencia sería 15.150. En este caso, el inciso D. ¿Correcto? Sí. Perfecto, siga por favor. La fabricación del producto P puede aplicarse agregando un segundo turno, pero deben pagarse sueldos más altos, y lo cual incrementa un costo variable de los artículos vendidos a cada una de las unidades adicionales. Si las mil unidades adicionales de producto P pueden venderse así en cada una, el efecto total sobre la utilidad será. Aaruri, ala, ala. Ahora, ala, . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La aplicación del producto P puede duplicarse agregando un segundo nocturno para lo cual deben pagarse saldo más alto. Incremento un costo variable de los artículos vendidos de cada una de las unidades adicionales a 35. Las mil unidades adicionales del producto P pueden venderse de 100 cada una. Estos 35 dólares que menciona acá el ingeniero tendrían que sumarse al precio de venta variable, ¿no? ¿Estamos hablando del número 6? Sí. Para cada una de las unidades adicionales, no de las que ahora produce. De las adicionales. ¿Te acuerdas? No entiendo cómo hacer esto. Como no entiende el señor Vista, lo que tiene que hacer es, ¿por qué estamos hablando? Tiene que poner una P adicional. Tiene que insertar una columna entre la F y la G y poner una P adicional. De eso, hay una P adicional. ¿Cuántas son las unidades adicionales? 100. 1.000 unidades adicionales. Y no debe de ponerse a 100 cada una. Ya, se venden a 100. Y el costo variable de los artículos vendidos de cada una de estas unidades adicionales se va a 35. Aquí. Ahora. Para los costos, para los gastos operacionales variables, ingeniero. ¿Lo dejo en cero? Para acá. Para los gastos variables operacionales. Los gastos variables, sí, porque no hay. Lo tiene que calcular el margen de contribución total igual. Listo. Lo pide ser que los totales estén sumando P. Pero el producto S existe en ese escenario. Señorita, ¿el producto S existe? Sí. No dice que existe el producto S. Pero ya venía. O sea, es parte del problema el producto S. Ah, ya, ok, 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 ok. No tiene nada. ¿Cuál es una utilidad de 65 mil? El inciso C. Suponiendo que por tener un alto índice de inversión, se incrementan los costos variables de producción por unidad para el producto S a 35 dólares para el producto S en 10, ¿en qué afectaría? Aquí sería 35. Para el producto S en 10, 70. Se incrementan los costos. Pérdida de 30 mil. El inciso B. El producto R ha tenido una gran aceptación en el mercado. Y se pronostica que las ventas de este incrementen un 100%. ¿Cómo afectaría la utilidad? Aumenta un 100%. Ingeniero, esto sería que se duplican las unidades vendidas de R. Ingeniero. Aumenta un 12. Aumenta un 10. Aumenta un 100%. Ah, ya. Ingeniero, ¿esto puede pasar? Ingeniero, está con el audio apagado. Disculpe. Ahora sí, gracias, señor Calino. Ya estamos en la hora. Ya, entonces, el lunes es la última clase donde vamos a repasar. Si me deja de presentar, por favor, señor Calino. Voy a mostrarles una cosa a sus compañeros antes de cualquier otra cosa. Ya, gracias. Les he pasado esto a su WhatsApp. Si quieren, lo hacen. Si no quieren, no lo hacen. Es decisión de usted. De nuevo, insisto, es problema de usted, no es problema mío. Se habla y nadie contesta. Se les dice, nadie dice nada. Si quieren, lo hacen. Si quieren, quieren, no. El lunes a las siete y media es la última clase donde vamos a resolver cualquier duda que haya sobre esto. Y vamos a ver problemas de fijación de precio. O sea, en realidad vamos a resolver unos dos problemas cortos más y se acaba. ¿Ya? Entonces, los espero el día lunes, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.